Ya con la mente más fría, uno empieza a evaluar lo que ha pasado y estamos todos muy felices, muy contentos. Realmente fue un triunfo importante en cuanto a los números se refiere, Juan Pablo. Sí, Jorge, la verdad que nosotros en los últimos días intuíamos de que la gente nos iba a dar su apoyo, de que iba a ser masivo y contundente, pero no, de ninguna manera esperábamos esta diferencia. Creo que superó ampliamente nuestras expectativas. Más allá que haya cambio de nombres, se supone que es una continuidad de la gestión, teniendo en cuenta que hasta este momento sigue siendo un secretario de gobierno. Sí, yo soy secretario de gobierno hasta el 10 de diciembre de este año. Sé que el intendente, el doctor Favali, va a estar a cargo del municipio ya hasta fin de año y bueno, luego me va a tocar asumir. Y sí, es un recambio generacional dentro de lo que es la misma gestión, pero bueno, eso no nos quita de que tengamos mucho entusiasmo por seguir generando nuevas cosas para ir a Saba. ¿Y cuáles son esas nuevas cosas, Juan Pablo? Si se puede resumir en dos o tres puntos de los más importantes. Nosotros queremos llegar a una cobertura del 100% de infraestructura, tanto ya sea vial como de iluminación y de comodidades, de espacios verdes, y queremos empezar a trabajar en lo que es el desarrollo local del pueblo, con un plan a corto, medial y largo plazo. Esos son los principales puntos de gestión para estos cuatro años que vienen. Bueno, déjame el espacio para poder saludar y felicitar tanto a María de los Ángeles Lamberti como a Jorge Greia que han participado democráticamente de esta elección y se ha desarrollado de una forma normal y con mucho respeto mutuo entre todos los candidatos. Alicia Centurión, de Cambiemos, fue reelecta en Monteleña. Y bueno, acá nuevamente hemos estado con la gente que nos ha acompañado y han hecho que nuevamente, ¿no es cierto?, seamos reelectos una vez más. Creo que es el mérito, ¿no es cierto?, de haber trabajado, de haber gestionado, de haber trabajado para los vecinos de Monteleña. Fue una elección muy linda, en donde concurrió, creo que aproximadamente un 85-90% de los padrones. Entonces, más no se puede pedir. Cuando la gente se presenta a expresar su voto, creo que es la felicidad más grande, ¿no es cierto?, para un político, el que la gente se presente y exprese su voto, ¿no es cierto? Oye, eso, ahora hay un compromiso más grande ahora. Exacto, sí, por favor, por supuesto, es así. Siempre hemos estado gestionando y seguiremos aún gestionando más todavía, porque nuestro Monteleña, si bien hemos hecho, pero creo que todavía merece mucho más y le falta mucho más todavía a Monteleña. Representante de la Unión Vecinal Federal, Carolina Jara, gobernará por un periodo más Ballesterosud. Las reflexiones son tan positivas, porque con este partido y proyecto independiente que venimos ganando elecciones de 2011, ¿no? Y bueno, y hacer ver a la gente del pueblo nuevamente festejar, y digamos, plasmado en una elección, ¿no?, apostando a los proyectos del pueblo, está muy bueno, está muy bueno, porque más de todo, como te lo dije en una nota, el proyecto vecinalista, las propuestas son con la gente del pueblo, la participación es esa, así que está muy bueno, muy bueno. La verdad que tengo que agradecer a ese equipo de trabajo, al equipo que nos ha acompañado. Muy bien, muy bien, Orgito. Bueno, teniendo en cuenta que hay propuestas vecinales de los vecinos, en este caso, en el proyecto de ustedes, seguramente genera un compromiso mayor, ¿no? Sí, 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 pero también es importante porque el vecino tiene unas ideas que también son significativas y no tienen, digamos, tantos recursos, ¿no? Eso es lo importante, más allá de que nosotros en la gestión tenemos las propuestas, son, digamos, plasmadas también teniendo el contexto del recurso, los proyectos provinciales y nacionales, porque nosotros en estos últimos cuatro años también nos ha abierto la puerta el gobierno nacional, así que también traemos proyectos de ahí. Y bueno, eso articular entre las propuestas que tenemos de los vecinos, de la gestión provincial y de la gestión nacional, hace una gran propuesta.